Estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda me tiene loco que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco que me come poquito a poco Estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me pongo Estoy tan enamorado de mi negra preciosa que cuando se va de casa triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me tiene loco que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco que me come poquito a poco Lalalalalalalala Mi negra linda Nunca me dejes Lalalalalala Mi negra linda Nunca me dejes Nunca me dejes 55 Gracias por ver el video.